Mayanazor responde comentarios sobre sus arreglos estéticos. Mayanazor, la influencer de las redes sociales, ha estado en boca de todos después de recibir comentarios sobre su cabello rubio con raíces negras. La joven, que cuenta con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, decidió enfrentar las críticas de manera directa y valiente. El alboroto comenzó cuando algunos usuarios de las redes sociales cuestionaron la autenticidad del cabello rubio de Maya, sugiriendo que podría no ser natural. La situación se intensificó cuando la llamaron güera con raíces negras, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre su apariencia. Ante esta situación, Maya decidió abortar el tema de frente. En un video publicado en su puente oficial de TikTok, compartió fotos de su infancia para demostrar que su cabello rubio es completamente natural desde hace mucho tiempo. Con esta acción, Maya buscó despejar cualquier duda sobre la autenticidad de su apariencia. El video de Maya respondiendo a las críticas rápidamente se volvió viral y sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes de apoyo y admiración. Muchos elogiaron su valentía al enfrentar las críticas y su determinación para mantenerse fiel a sí misma. Para aquellos que no estén familiarizados con Mayanazor, es importante destacar que es mucho más que una influencer de las redes sociales. Además de su exitosa carrera en las plataformas digitales, Maya es modelo, empresaria y madre a tiempo completo. Su vida personal, incluida su relación con el cantante Santa Fe Clan y su hijo Luca, también ha sido objeto de interés para sus seguidores. El caso de Mayanazor es un recordatorio de que las críticas y los comentarios negativos son inevitables en el mundo de las redes sociales. Sin embargo, lo más importante es cómo se enfrentan y se manejan estas críticas. En lugar de dejar que las opiniones de los demás la afecten, Maya decidió convertir la situación en una oportunidad para demostrar su autenticidad y fortaleza. Al final del día, Mayanazor continúa siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para mantenerse firme en medio de la adversidad y su disposición para ser sincera y transparente con sus seguidores son cualidades que la hacen destacar en un mundo digital lleno de influencers. Con su respuesta valiente a las críticas sobre su cabello, Maya envía un poderoso mensaje sobre la importancia de la autoaceptación y la confianza en uno mismo. A través de su ejemplo demuestra que no hay nada más importante que ser fiel a uno mismo independientemente de lo que digan los demás. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí no más en La Mejor FM.